Música Queridos hermanos, seguimos de la mano de Nuestra Reina del Cielo. Hoy, en su advocación a Nuestra Señora del Carmen, nos adentramos a una breve reseña histórica, porque la Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello Madre Nuestra. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así, en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado de diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes en el primer Libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría en el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. A partir de entonces, el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos son nombres que se entregaron a la oración. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en la Tierra Santa, le pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorario III e Inocencio IV. De esta manera, nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Posteriormente, en Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, es la reformadora del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura, y es así como se difunde en toda América. Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, Este está en Inglaterra, el domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden, cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario que le entrega diciendo, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo visitan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno, es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Por eso, queridos hermanos, quienes son devotos de Nuestra Señora del Carmen, debemos siempre portar ese gran escapulario. Amén. Iniciamos con mucho gozo, pidiendo al Padre Santo, que te suplicamos que la Virgen María, Madre de Hermosura del Carmelo, nos asista con su intercesión a todos los que hoy iniciamos esta novena en su honor, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección, que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente nunca más volver a pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria, oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que te pedimos en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de nuestras almas, que yo, que todos nosotros, Señora, podamos conseguirlos, y que nos valgamos de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Primer día. Comenzar con el ofrecimiento a nuestra Santísima Virgen, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que el gran profeta de Dios Elías, vio levantarse del mar, y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad, con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestuosa copiosa lluvias de auxilios, para que nuestra alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen, queremos colocarte como única y general petición, la salud de todos los enfermos del mundo entero. Haz Virgencita bendita, que ellos tengan la esperanza de que tú estás junto a ellos. Protégelos y cuídalos, Señor, a todos los enfermos, a todos nosotros, enfermos del alma y del cuerpo. Amén. Oración final a Nuestra Señora, oh Virgen del Carmen, Madre amorosa de todos los fieles, pero especialmente de los que visten vuestro sagrado escapulario, en cuyo número tengo la alegría de estar incluido. Intercede por mí a vuestro divino Hijo. Obtenedme que después de una vida verdadera cristiana espire revestido del santo escapulario y librándome del fuego del infierno, conforme prometisteis merezca salir cuanto antes por vuestra intercesión poderosa de las llamas del purgatorio. Oh Virgen misericordiosa, vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros, es señal de vuestro amor y de la alianza para siempre entre vos y vuestros hijos. Haced, pues, que el escapulario me una perpetuamente a vos y libre para siempre mi alma del pecado, en prueba de mi reconocimiento y fidelidad. Me ofrezco todo a vos consagrando en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón y todo mi ser, porque os pertenezco enteramente. Guardadme, Sagrada María, yo te ofrezco en este vida, en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, hasta mi última agonía. sé mi amparo y protección. Oh, Virgen María, madre de Dios y madre también de los pecadores, te pedimos, oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Os suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Acompáñanos esta y todas las noches de nuestra vida. Gracias, Virgencita. Gracias por estar de nuestra mano, por llevarnos de tu mano y a todos ustedes muchísimas gracias por siempre estar allí acompañándonos en cada programación y sobre todo acompañando y estando bajo la protección de nuestra Reina del Cielo. Con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos ustedes. Amén.